Bueno, a raíz de esta investigación que se inició por una causa de violencia de género y que la trabajó la Comisaría Seccional 15 de la Unidad Regional Capital donde se procede a la detención de una persona por orden judicial en el allanamiento que se estaba realizando se encuentra gran cantidad de mercadería que se lo pone a disposición de la justicia. A raíz de ese hallazgo de mercadería se continuó con la investigación es por eso que la Fiscalía solicitó cuatro medidas de allanamiento que en la madrugada de hoy se llevaron a cabo tres en la zona de Manantial Sur uno en la zona de Alderete donde se procedió a la detención de una persona masculina o mayor de edad se procedió al secuestro de documentación, de teléfonos celulares, del resto de mercadería es decir que prácticamente en 24 horas, 36 horas, este hecho está completamente esclarecido y ya con el secuestro que tenemos, con la documentación, con las anotaciones que hay y la Fiscalía va a determinar qué rumbo va a tomar esta investigación. Sí aclararle que por expresa disposición del Gobernador de la provincia es que se está llegando hasta las últimas consecuencias de esto por expresa instrucciones del Ministro de Seguridad la Policía va a poner todos los elementos, todos los medios tecnológicos todo el personal para investigar cada uno de estos hechos que es como dice el Gobernador, no se puede jugar con la alimentación de la gente que más necesita y no se puede permitir que personas prácticamente dirijan esta mercadería hacia otro lugar y que no son los que les corresponde. Gracias. 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 Gracias.